¿Quién está por ahí? La queridísima Bombón. Está esperando, ¿no? Ah, está esperando. Cuidado, se quema. ¿Está el sol fuerte? Sí, está el sol fuerte. Cuidado, se va a quemar la Bombón. A cualquiera de los dos, diga que la Bombón viene. Ya, ya viene la Bombón. Bomboncita, ¿dónde está? Buenos días. ¡Fuera, Satanás! ¡Fuera! ¡Fuera, Satanás! ¡Fuera, Satanás! ¡Fuera, amigos! ¡Aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muere, muere! ¡Muere, Satanás! Mire, ¿sabe qué? Estamos aquí exactamente en la entrada de Durán, donde termina el puente de la Unidad Nacional. Estamos con un tema del que todos sabemos, todos comprendemos la situación y estamos colaborando. Y en esa colaboración y ese apoyo, obviamente, impartiendo los conocimientos necesarios para que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa y qué es lo que tiene que hacer. Tenemos la presencia del abogado Eduardo Andrade. Ayala. Ah, nada, nada. Ayala. Ayala. Ya me crucé. Eduardo Ayala, si es mi amigo, pues todos los días conversamos con usted. El abogado, pues, Eduardo Ayala, tiene, pues, importantes recomendaciones para la población. Buenos días, abogado. Bienvenido. Gracias, Mayra. Buenos días. Sí, efectivamente, aquí desde el puente de la Unidad Nacional, ejerciendo los operativos de control del caso como Comisión de Tránsito del Ecuador, aplicando las medidas, pero siempre diciéndole a la ciudadanía, en todo caso, que restrinjan su acceso vehicular, ¿no? Es la única manera en la cual nosotros, como Comisión de Tránsito del Ecuador, podremos tener resultados efectivos. Quédese en su casa. Estaba viendo al momento que llegué que estaban deteniendo a ciertos vehículos que estaban infringiendo alguna ley. El día de hoy solamente pueden circular los vehículos que tengan placa impar. Eso es lo que dice el decreto. Y en el evento de que tenga placa par, solamente con el respectivo salvoconducto, pero un salvoconducto que pruebe que la persona está realizando actividades que se encuentran permitidas en este decreto, ¿no? No es que, por ejemplo, yo necesito irme a pasear donde mi novia, voy, me invento un papelito, lo saco de, no sé, en cualquier portal, y quiero sorprender a las autoridades. Estos, obviamente, estos documentos tienen que ser avaluados por las autoridades respectivas. ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía para valerse o tener acceso a este tipo de documentos? Sí, el salvoconducto se lo puede bajar en línea. Eso ya está estipulado. Sin embargo, bajo propia responsabilidad del jefe de la empresa. El propio jefe es el que responde por sus subalternos en el momento en que él extienda un tipo de estos certificados, ¿no? Por eso aquí es muy importante la colaboración y la confianza de la ciudadanía. Aquí no estamos para estar engañando a nadie. Uno mismo es el que se va a engañar en el salir y en exponer una enfermedad a los ciudadanos. Es verdad que ustedes están haciendo la cosa por el bien de la ciudadanía, no están haciendo por molestar. Hay muchos que se incomodan y es normal que se incomoden porque dicen, bueno, yo no he hecho nada para que me detengan, pero ya le están diciendo. Solamente los días miércoles, viernes y domingo. El recorrido de los vehículos con placas impares, ¿cuáles son los días del recorrido? Lunes, miércoles y viernes. Los impares. Los impares. ¿Y los pares? Los pares son... Martes, jueves y sábado. Ahí está la indicación, pero salvo el caso de personas que tengan alguna emergencia pueden trasladarse. Correcto. En el caso de emergencia, eso se lo dice muy claro el decreto. En el caso de mujeres embarazadas, por ejemplo. Y asimismo, el día de hoy, ¿cuáles son las personas que pueden salir? Que son los números pares. Si usted va a comprar combustible, si va a comprar víveres o por alguna emergencia de salud. Son las únicas excepciones en las cuales usted puede circular el día de hoy. Y va a comprar los víveres y retorna a su domicilio. No es que se va a quedar ruleteando ni paseando. ¿Y los taxistas, los vehículos de transporte público, pueden circular? De igual manera está estipulado que lo que tiene que ver con la transportación interprovincial y los taxistas pueden circular, pero con la excepción, asimismo, de las placas. Lo que está prohibido son la circulación de los buses interprovinciales. Eso se encuentra totalmente prohibido desde la noche de ayer a las 11.59 del año. Totalmente prohibido. ¿Estas medidas van a durar hasta cuándo aproximadamente? ¿Cómo tienen ustedes considerado mantener estas medidas? No lo sabemos aún. La ministra Romo ayer dio declaraciones. Estamos esperando y tenemos la confianza de que dure lo menos posible, pero todavía no hay una fecha determinada. En caso de que algún ciudadano infrime esta ley, ¿a qué medidas está sometido? En el evento de que un ciudadano infrinja la ley del tema de placas, la sanción es el 50% del salario mínimo vital y la disminución de 9 puntos en su licencia. Eso durante el día. Aquel que infringe en la noche el toque de queda es prisión. ¿En la noche es más enérgico? Sí. Desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, el toque de queda está vigente y la sanción, como le indico, es la prisión que es lógicamente una medida mucho más fuerte. ¿Y la prisión de qué tiempo es? El COIP dice de 1 a 3 años. De 1 a 3 años la persona que infrime la ley en la noche que están ir respetando el toque de queda. Entonces es una cosa práctica y muy visible que no estamos jugando. No, esto no es para jugar. Así es, no se está jugando, pero más allá de eso es la importancia de hacerle entender a la ciudadanía que esto es por el bien de ellos. Así es. Las autoridades no sacan nada con esto de aquí, con incomodar a la ciudadanía. Contacionar. Definitivamente se ha demostrado científicamente que las ciudades que han tenido un número que ha disminuido el tema del coronavirus han sido aquellas que se han guardado en sus casas, ¿no? Entonces lo bueno hay que replicarlo y eso es lo que estamos haciendo. Esa es en el apuro o en la búsqueda de calmar un poco o mirando la manera que la ciudadanía recupere su salud, que es obviamente que todos estamos por la salud. Es bueno de que la gente se entere de esto que están haciendo ustedes, que es por bien de la comunidad, por bien de las familias ecuatorianas que están en este momento a un punto de desesperación. Hay algunos que se desesperan, pero tranquilos, mantengamos la calma, no salgan a las calles, manténganse en casa y solo por emergencia salir. Siempre y cuando usted esté respaldado por los documentos necesarios que lo exhiban como... Sí, correcto. Vamos a ver a uno de los... Sí, dígame ahora. El tema de la alimentación se encuentra totalmente garantizada. Puede existir desesperación por estar dentro del hogar, pero usted puede comprar, puede abastecerse, y eso es muy importante porque eso le permite satisfacer las necesidades básicas. Claro, es normal. Así es. El ser humano tiene que alimentarse. Sí. A ver, que tenemos a quién tenemos en el vehículo. Caballero. Caballero, me ayudo. No, no, no. Ven, caballero, vamos a ver qué pasa aquí. Hola, muy buenos días, amigo. ¿Qué pasa? Disculpe, ayúdeme. ¿Qué pasa? El inconveniente... Yo le voy a salvarle la vida, dígame. Sí, el inconveniente es que me dicen que sí, el vehículo es a mi nombre. Sí. No es al nombre de la empresa. Pero la empresa me entregó un salvoconducto, yo soy cocinero chef. Ya. ¿Por qué no cargo, me dicen, alimentación yo en mi vehículo? A esta hora no encuentro un supermercado abierto. Hasta buscando la comida. Exactamente. Pero no hay. Y por eso se lo detienen. Y me están poniendo la citación. A ver. Allá. ¿Enseñan la citación? Yo tengo... ¿Ya lo citan? Sí, y me están quitando el salvoconducto. ¿Esa citación de cuánto es? No sé de cuánto sea. ¿De cuánto es la citación? No sé de cuánto sea. A ver. 50%. 50%. ¿La citación de cuánto es? Pero usted justifica que es chef. Exactamente. ¿Tiene su credencial? Tengo el salvoconducto. Ahí está todo el salvoconducto que dice que es chef. Ayúdame, mi querido Eduardo, usted que es mi amigo. Sí. A ver, séñeme la credencia. La credencial de Che. No, no tengo la credencial de Che. Pero tengo el salvoconducto que dice que es chef. Tenemos aquí un caso. ¿Cómo hacemos con el ciudadano aquí? Sí, pero es que usted mismo está dándose la respuesta. Si no lo tiene, ¿cómo podemos nosotros saber que el señor... El salvoconducto es muy general, amigo. Usted tiene que probar que efectivamente se dedica a esa actividad. Lamentablemente es así. Lamentablemente la ley es así, pues ellos están cumpliendo la ley. Hasta la factura. Hasta la factura. Claro. ¿La credencial? Credencial no tengo ahorita, pero tengo la foto. No tiene la credencial. Llama a ICP, llamale a su jefe. ¿Lo puedo llamar, sí? ¿Funciona o no funciona? ¿Lo llama jefe? ¿Lo llama jefe? Con una llamada yo lamentablemente no puedo hacer nada. Con una llamada lamentablemente no puede. Pero es que eso es lo que pasa con los ciudadanos. Tienen que estar enterados. Tienen que saber previamente con su respaldo, su documento, que hay salvoconducto. Si no tiene salvoconducto, por favor, no se mueva de su casa. Y su jefe, que sean conscientes también. Ahora que su jefe le ayudó a pagar la multa. Mire, el estimado me tiene el salvoconducto que me entregó la empresa. A ver, el salvoconducto, amigo, amigo, el salvoconducto del caballero, disculpe. Buenos días. Buenos días, disculpe. ¿Qué pasa con él, con el caballero? Esto es suyo. Lo que pasa es que él asume que este salvoconducto, él dice que es cocinero, ¿verdad? Sí, chef. Pero él puede andar con este salvoconducto en el vehículo siempre y cuando cargue el producto. Hay que ser dedica, facturas, guías remisiones. Va a comprar. Pero no lo cargue. Va al mercado a comprar. No lo carga. Él tiene que circular con las guías de remisión y la factura. Pero va a comprar ahorita. Pero mientras tanto no puede. ¿Usted sabe que también lo ha cogido, ha prevenido esta situación? ¿Cómo hacemos? Pero, o sea, sabemos. En el shopping del Pío de Durán, a esta hora no está abierta todavía. Desgraciadamente, lastimosamente, la ley es la ley. Y estamos haciendo estos... Hay que poner el orden. Hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas. Y esta es una muestra para aquellos amigos que están pensando salir en este momento a pasear, a novelear. Hechos los asesiciosos para que lo vean que andan recorriendo. La ciudad está bajo una emergencia extrema y tenemos que respetar. Y en la noche es peor, porque en la noche, sí, la sanción va más fuerte, inclusive, con la prisión y detención del que está influyendo la ley. No hay que violar la ley. Salga con sus documentos. Si usted sale, se moviliza por asuntos de salud, de emergencia de salud, tiene que salir con su identificación, por favor. Y los salvoconductos bien respaldados. A qué se dedica, a dónde va y dónde se dirige. Así es. Bueno, compañeros, esto y más. Nos quedamos, pues, con ayudas aquí. Y a la ciudadanía se les recomienda mucha atención y colaboración. Jujito. Jujito en estudio. El salvoconducto es con su credencial que acredite que usted trabaja para una empresa que necesite este servicio. No es que yo voy a comprar comida porque soy cocinero. Yo también cocino en mi casa. Es que tiene, debe tener una justificación. Eso sí, no sabemos. Justificación adecuada. Ah, es como, yo tengo salvoconducto, pero para venir a trabajar, pues. Entonces, si me cogen en la calle, digo, a ver, aquí está mi salvoconducto, aquí está mi credencial. Yo soy periodista de RTS y estoy movilizándome a mi lugar de trabajo. Entonces, Elena. Diga, Mayra, o sea, ¿de dónde a dónde tú vas a circular? Así es. Por ejemplo, si usted vive en los esteros, suponiendo, de los esteros a RTS con la dirección de RTS. Definitivamente. ¿Y a qué va? Y así. ¿A tal parte voy a qué va? Exacto. Así nomás es. Todo tiene que ser detallado. Ahora, lo otro es que sería bueno, ya la sacaron a Mayra del cuadro, sería bueno que el señor Ayala, ¿no? Sí. Nos dijera qué día circulan los carros, porque aquí hay un problema. Hay confusión, escolar. Lunes, miércoles y viernes no pueden circular tales dígitos. Por favor, es al revés, pues. La lógica indica que digan lunes, miércoles, viernes y domingos circulan o pueden circular tales dígitos. Martes, jueves y sábados tales dígitos pueden circular, sino que no pueden. Entonces, han traído una confusión general. La gente se confunde, Hugo, es verdad eso. Con el pueden y no pueden han traído un relajo, han hecho todo. ¿Creen que el día que no pueden es que pueden y el día que pueden es que no pueden? Porque dicen al revés. Se confunden. El día que no pueden, no dicen el día que sí se puede. Por favor, debemos ser más claros. La información debe ser clara. Yo aprendí que la información debe ser tan clara que un niño que está en segundo grado debe entenderla. Así me enseñaron a la universidad, a lo mejor se equivocaron. Porque lo que están haciendo es al revés. No lo entienden ni siquiera un máster. Vámonos a un corte. No, 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 regresamos con más. No, 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 regresamos con más.